Arranca el pago de las jubilaciones a cargo de la gestora pública. Está esta noche junto a nosotros su gerente general, el licenciado Jaime Durán. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Me imagino que una jornada más que marcan en la historia de la gestora. Así es, muy buenas noches, un saludo cordial a la gentil audiencia de Aviyala. Evidentemente, el día de hoy estamos cumpliendo la cuarta fecha que habíamos comprometido. Solo para que recuerde la población, en el marco del Decreto Supremo 4585, habíamos establecido el 9 de septiembre de 2022 para el inicio del proceso de aseguramiento de los nuevos trabajadores. En ese sentido, hasta el momento tenemos más de 42 mil nuevos trabajadores ya con la gestora. La segunda fecha se refiere al inicio del proceso de recaudación. Desde el 2 de mayo nosotros estamos recaudando los aportes de todos los nuevos, de todos los trabajadores que aportaban con las AFPs. Desde el 15 de mayo estamos recepcionando los trámites de jubilación y desde hoy, primero de junio, es que estamos pagando las pensiones a los más de 213 mil jubilados. En ese sentido, el día de hoy hemos tenido resultados importantes que hemos compartido con la prensa. Por ejemplo, por ventanilla, a través de nuestras 37 entidades financieras, hemos pagado a 37 mil 44 jubilados. Y mediante la modalidad de abono en cuenta, es decir, mediante depósitos en las cajas de ahorro que los jubilados pueden tener en cualquier entidad financiera, hemos pagado 83 mil 252 pagos. ¿Eso qué quiere decir? Que en conjunto, el día de hoy, hemos pagado a 120 mil jubilados. Entonces, para ser un solo día, creo que este es un resultado positivo, es un resultado importante, que nos muestra el avance que hemos tenido el día de hoy, primero de junio. Usted nos hablaba de un universo de 213 mil jubilados y jubiladas en el país. Es decir, que hoy ya pagaron a más de la mitad en un solo día de este universo de jubiladas y jubilados. Exactamente, y hemos pagado a más de la mitad. Importante es recordar a la población que en la tradición que tenemos en el mundo de los jubilados, el primer día es importante. Es decir, mucha gente incluso va y hace fila desde temprano en la mañana en los bancos porque necesita su pensión y en ese sentido nosotros sabemos que no podemos faltar con ese compromiso y de esa manera es que hemos logrado alcanzar este universo importante de pagos que hemos realizado el día de hoy. Antes de hacerle la pregunta, quiero mencionarle a nuestra audiencia que nuestra línea está habilitada. Como siempre sabemos, este es un tema bastante delicado, el 72867, para que puedan enviarnos las consultas que el gerente general de la gestora pública está acá junto a nosotros. Vamos a aprovechar su presencia para absolver sus dudas. Licenciado Durán, ¿cuáles son los mecanismos, las formas de pago que las jubiladas y jubilados tienen con la gestora? Hay un salto cuantitativo más bien en cuanto a la oferta bancaria, ¿no? Antes, mediante las AFPs, tenían 7 entidades financieras y ahora son 36. Sí, bueno, en realidad con el dato actualizado que tenemos son 37 entidades financieras porque el día de hoy el Banco Económico se ha incluido precisamente a esta modalidad que nosotros tenemos para que podamos trabajar con todos ellos, ¿no? Simplemente para que podamos recordar que bancos están trabajando con nosotros, estamos con el Banco Unión, el Banco Ganadero, el Banco Mercantil Santa Cruz, Prodem, Banco Eco Futuro, Banco Fortaleza, Banco Sol, Diaconía, La Mutual, La Primera, ¿no? Entonces, todos esos bancos nos están colaborando. Ahora, también para que recuerde la población jubilada, tenemos cuatro modalidades de pago. La primera es el pago en ventanilla. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente puede ir a cualquiera de estas 37 entidades financieras llevar únicamente su cédula de identidad porque hemos eliminado también el requisito de las fotocopias. ¿Verdad? Esa es una novedad para este país en general porque siempre la eterna fotocopia del carnet de identidad para cualquier trámite. A partir de hoy, las y los jubilados, simplemente el carnet original. Exactamente. Eso es importante porque muchas veces los jubilados llegan a las entidades financieras temprano. El Banco Unión, por ejemplo, abre sus puertas a partir de las 7 y media y en ese momento no hay las fotocopiadoras, ¿no es cierto? Entonces, eso creaba un poco de zozobra con los jubilados. En cambio, ahora ya se elimina el requisito de la fotocopia. Solo con su cédula de identidad pueden ir y cobrar el beneficio de la jubilación. Ahora, la segunda modalidad es el abono en cuenta, ¿no? Esta modalidad de abono en cuenta es muy importante porque se refiere a que los jubilados pueden abrir una cuenta bancaria y recibir directamente este beneficio en sus cuentas bancarias. ¿Tiene que ser de una de estas 37 entidades financieras? No, en realidad puede ser en cualquier entidad del sistema financiero, ¿no? Ahí hay un concepto interesante que está llevando adelante la gestora que, bueno, es un concepto muy común en países más adelantados, ¿no es cierto? Pero que tal vez puede ser novedoso en Bolivia, ¿no? Y es que todas las entidades financieras funcionan en red. Entonces, de esa manera, uno no tiene que hacer fila en su banco, sino puede hacerlo en cualquier entidad. Nosotros hemos habilitado eso con la red de 37 entidades financieras y en el caso de abono en cuenta, lo que estamos haciendo es utilizar ese mismo concepto de red. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener mi cuenta en el banco Visa, puedo tener en el banco de crédito, puedo tener el Banco Nacional de Bolivia, que no están precisamente en nuestras redes de pagos en ventanilla, pero tengo mi cuenta bancaria y mediante una modalidad que se llama ACH, ¿no? Ese es el nombre técnico, yo puedo hacer depósitos en esa cuenta. Entonces, eso hemos aplicado y por esa razón es que tenemos este avance tan importante porque, fíjate, pagar, digamos, a 120 mil personas hace unos 10, 15 años era un sueño, ¿no? Hacerlo en un solo día. Si ustedes recuerdan, había unas filas enormes en el estadio, etc. Y antes era, pues, todo en ventanilla, ¿no? En cambio, ahora estamos aplicando, estamos usando la electrónica precisamente para que podamos pagar de esa manera. Entonces, esa es la segunda modalidad. Ahí no hay que hacer ningún trámite. Quizás, digamos, el tema de la boleta, ¿no? El tema de la boleta que a veces les piden en algunos trámites, especialmente en la Caja Nacional de Salud. Eso se puede acceder mediante nuestra oficina virtual www.gestora.bo y también se puede acceder mediante nuestras plataformas, ¿no? La tercera modalidad es el pago mediante apoderado. ¿En qué consiste? Que un jubilado puede dar un poder notariado a uno de sus familiares para que él cobre. Entonces, eso también es posible realizar. Y la cuarta modalidad es el pago mediante domicilio. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, puede haber personas que no pueden movilizarse porque tienen alguna enfermedad. Entonces, lo que nosotros hacemos es desplegar a nuestro personal para que vayan y lleven la pensión a donde se encuentra esta persona. Licenciado, hoy en este ya primer día del pago, de repente el punto más álgido, el día más álgido para las y los jubilados y también para las y los funcionarios de la gestora. ¿Cuáles han sido las consultas que más han recibido? ¿Cuáles las dudas o los reclamos de la población hoy? Bueno, ahí, como todo proceso que empieza, nosotros debemos reconocer que a las siete y media de la mañana tuvimos algunas dificultades porque los cajeros que estaban acostumbrados a pagar mediante las AFPs buscaban el ícono, el link de la AFP y, bueno, intentaban encontrar el pago mediante ese link. Nosotros los hemos ido capacitando, etc., para decirles, ahora todo es gestora. Esa dificultad también hemos tenido. Luego hemos tenido algunas dificultades en relación a los complementos, al orden de los apellidos. Hemos tenido también algunas dificultades en relación a las damas que tienen el apellido de casada. Entonces, eso nos ha generado alguna dificultad y también hemos encontrado alguna dificultad en que algunos cajeros les indicaban a los beneficiarios que previamente a cobrar tienen que ensolarse, tienen que biometrizarse. Eso nosotros les hemos indicado que el proceso de biometrización va a empezar el 5 de junio y que no es un requisito hacerlo. Ahora, también no vamos a negar, hemos tenido una alta afluencia de gente en nuestras plataformas porque había algunos casos puntuales muy administrativos respecto al funcionamiento. Y también hemos tenido algunos problemas relacionados a rumores que a veces se presentan. Por ejemplo, han hecho circular el rumor de que no estábamos brindando los fondos precisamente para estos pagos que tenemos que realizar. Nosotros hemos desmentido totalmente eso. Están todos los recursos, las pensiones están garantizadas. Y en ese sentido, también indicarles a la población que si por alguna razón no ha cobrado el día de hoy, puede cobrar mañana y en realidad puede cobrar durante todo el mes. no es necesario sentir alguna zozobra en relación al respecto. Las pensiones están garantizadas y nosotros nos estamos ocupando de atender a todos nuestros asegurados para que puedan cobrar sus pensiones. bien, vamos a empezar a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de nuestra línea al WhatsApp agradeciendo de antemano por supuesto sus consultas. Buenas noches a mi mamá le abonaban en cuenta. Hoy no lo hicieron. Mi mamá fue a la gestora a reclamar y le dijeron que recién abonarán. ¿Cuándo estará su pago? Gracias. Bueno, en realidad como bien hemos informado hasta el momento tenemos 83.252 pagos que hemos realizado el día de hoy. Entonces, si no le ha llegado el cálculo más o menos que tenemos es que vamos a realizar 100.000 pagos en abono en cuenta aproximadamente. Entonces, esos 17.000 pagos ya han entrado en un segundo lote es un ciclo que realiza el sistema financiero así que hasta mañana estas personas ya van a tener su abono en cuenta. Bien, gracias. Seguimos leyendo los mensajes rapidito para tenerlo responder la mayor cantidad. Buenas noches. Creo que la gestora pública está respondiendo bien. Me han pagado bien y a tiempo en el banco mercantil. Agradezco el trabajo de los señores de la gestora. Ana Lucia Molina desde Miraflores de La Paz. Un saludo, Diego. Acompañé a mi mamá a Prodem y le pagaron sin problema su jubilación. Antes íbamos siempre a la unión pero mi mamá dijo que se podía cobrar en cualquier banco gracias al director de la gestora desde la zona norte de La Paz. Bueno, es precisamente lo que habíamos indicado. Este trabajo que estamos haciendo en red nos permite que, por ejemplo, el banco mercantil que es uno de los bancos más grandes tiene una gran cantidad de agencias. Por ejemplo, aquí en La Paz en El Prado tenemos una agencia que está al lado prácticamente del Banco Unión y que tiene una menor afluencia. Entonces, a veces, digamos, lo que ha ocurrido el día de hoy es que había gente que pensaba que solo pagábamos en el Banco Unión. Nosotros hemos dicho no, hay una red bancaria. Prodem también tiene una fuerte presencia en todo el país. Entonces, este concepto nos ha ayudado. Yo no quiero minimizar, ha habido también algunos problemas, los estamos solucionando, pero bueno, para un día efectuar 120 mil pagos, bueno, creo que... Claro, más de la mitad, lo decíamos. Ahora, hoy mencionó que se sumó una nueva entidad financiera, es probable que se vayan sumando otras en el país y también hay cooperativas que son regionales, diríamos, locales, en Cochabamba, en el departamento del Beni, en el departamento de Tarija, que claro, de repente están en municipios más pequeños donde algunos de estos bancos no tienen presencia, con oficinas. Sí, precisamente para que veamos algunos datos, de estos 36 mil, 37 mil pagos que hemos realizado por entidades financieras en Ventanilla, 30 mil han sido hechos por bancos, ¿no? Luego, hemos hecho 1,640 por cooperativas, por ejemplo, la cooperativa San Martín de Porres ha hecho 1,438 pagos y también en otro tipo de entidades financieras, hemos hecho 5,198 pagos, Crecer ha hecho 3,054 pagos, la primera, la entidad financiera de vivienda, 1,444 pagos. Entonces, ahí vamos viendo también la importancia de la gente que ya poco a poco se está acostumbrando a que no sea en un solo lugar que le paguen, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, ahí hay que resaltar el trabajo que ha hecho el Banco Unión, ¿no? Porque, por ejemplo, del total de estos 37,044 pagos, el Banco Unión ha hecho 20,668 pagos, ¿no? Entonces, ahí la presencia del Banco Estatal también es muy fuerte y eso nos muestra que esta arquitectura, esta unión entre bancos privados y nuestros bancos públicos funciona y hemos logrado una sinergia que en los días siguientes va a alcanzar, pues, un mayor movimiento. Bien, seguimos revisando los mensajes, ya nos quedan cinco minutitos con el gerente de la gestora. Buenas noches, mi papá, es aportante independiente, ¿de dónde puedo obtener el formulario para poder cancelar? Somos de la ciudad de Oruro y tenemos esa duda, por favor, gracias. Bueno, lo que tienen que hacer en el caso de los independientes y esto es importante también recordar porque ellos tienen los primeros cinco días hábiles para aportar de tal manera que se acredite, por ejemplo, en este mes, en el mes de mayo, ¿no? Para ello, lo que tienen que hacer es entrar a la página web www.gestora.bo ir al icono de la derecha superior y ahí hacer clic en lo que dice oficina virtual y luego tiene que seguir todos los pasos que se tienen ahí para que pueda generar el formulario de pago de contribución. Importante también informar a la población que estos formularios se pueden pagar también en ventanilla así como se pueden pagar electrónicamente, es decir, mediante una transferencia o lo que ahora está de moda el código QR, ¿no? Entonces se genera el código QR, entonces cualquier entidad financiera, yo saco una foto, aprieto dos, tres botoncitos e inmediatamente ya va a estar ese pago y también ya va a estar acreditado en la cuenta personal previsional. Buenísimo. Vamos con más mensajes. Buenas noches, mi mamá recibió su jubilación por depósito y no así la jubilación de derecho habiente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en estos casos específicos que digamos hayan recibido porque hay personas que reciben dos jubilaciones, hay personas que están trabajando y también están jubiladas, etcétera, si ha existido alguna dificultad tiene dos posibilidades. La primera, asistir a cualquiera de nuestras plataformas, tenemos 36 plataformas en el país, en el caso de La Paz yo os recomiendo que asistan a nuestra plataforma ubicada en la zona de Miraflores, en la avenida Argentina entre Villalobos y Díaz Romero. Esa plataforma tiene una menor afluencia que de las Torres Gundlach que está cerca del Prado. Y la otra posibilidad es que llame el día de mañana a la línea gratuita 810-1610 en donde le vamos a orientar para que pueda observar y decirle bueno, cómo podemos activar su segundo pago y de esa manera pues reciba lo que le corresponde. Bien, 810-1610 ponemos a pie de pantalla por favor de línea gratuita. Dos mensajes más y ahí cerramos. ¿Se puede recoger el dinero si no me alcanzan los aportes? Bueno, ¿qué dice la ley? Si bien hay una casuística especializada la ley establece que uno accede a la jubilación cuando cumple 58 años de edad y tiene 10 años de aporte. Si uno cumple 58 años de edad y no tiene 10 años de aporte por decir tiene 5 años entonces tiene derecho a recoger esos recursos. Sin embargo yo recomiendo que se ahorre para la jubilación porque la jubilación es un beneficio que se tiene cuando uno cumple 58 o 60 años y cuando las fuerzas ya no es tan fácil trabajar como antes y en ese momento se necesita de esos recursos. Por eso yo animo a todos los independientes a todos los trabajadores que coticen porque la jubilación es muy necesaria. bien un mensaje más por favor mi nombre es Reinaldo Serrano bueno ahí está el número de carnet me pagaban en mi cuenta del Banco Unión y aún no hicieron el depósito correspondiente en la anterior administradora me pagaban cada fin de mes este de repente sea un caso de estos 17 mil que todavía quedaron rezagados hoy digamos. Exactamente en realidad vamos a tomar nota precisamente del caso y vamos a ver específicamente qué es lo que ha ocurrido y sobre esa base vamos a hacer la atención correspondiente para que el día de mañana ya esté eso abonado en la cuenta y no tenga ninguna dificultad. Bien tenemos uno más antes de despedirlo al gerente general agradeciéndole de antemano sí bueno no nos dicen que ya no hay más tiempo bien queremos agradecerle gerente por haber estado junto a nosotros en esta primera jornada a tiempo de despedirlo lo vamos a estar convocando nuevamente a usted y a sus a alguno de sus colaboradores para que puedan venirnos siempre a absorber las dudas que tiene la gente ahí está buenas noches la viala se han disminuido algunos costos de FPs esto va a beneficiar a nuestra jubilación quienes se benefician Lourdes Quiroga desde Cochabamba dice bueno tal como hemos informado el día de hoy y los jubilados lo han notado hemos cumplido una promesa habíamos indicado que esta comisión del 1,31% que pagaban todos los jubilados y que representaba para un año como el 2022 73 millones de bolivianos el día de hoy se ha eliminado para dar un ejemplo de una pensión de 3.500 bolivianos se pagaba 46 bolivianos a las AFPs estos 46 bolivianos se quedan en el bolsillo de los jubilados de hecho en realidad el cálculo mensual ya lo tenemos 7.2 millones de bolivianos extras se han repartido el día de hoy entre todos los jubilados y si bien digamos puede ser un monto a primera vista digamos pequeño en la vida de nuestros jubilados es muy importante pues ese dinerito se ha quedado en el bolsillo de los jubilados nos decía 7.2 millones en un mes es decir estos 7.2 millones antes se quedaban en manos de las dos administradoras de fondos de pensiones ahora se quedan en los bolsillos de las y los jubilados lo que implica que hay como más de un millón de dólares mensuales que se van a que van a circular en la economía nacional exactamente es decir ese dinerito que antes se iba a las AFPs no es cierto a empresas privadas transnacionales con el modelo que tiene la gestora que ha sido establecido en la ley 065 ahora se queda en manos de los jubilados no es cierto y en ese sentido formamos estamos cumpliendo lo que manda el modelo económico social comunitario productivo que precisamente nos invita a pensar en los que más necesitan una última que dicen que hay un par de mensajes respecto a este tema el certificado de vivencias ahí está puede explicar sobre el certificado de vivencias bueno a ver que ocurre con el certificado de vivencia no es un certificado que como su nombre lo indica es para certificar que bueno uno vive no es cierto y puede cobrar la pensión entonces ese certificado de vivencia su vigencia se ha extendido hasta el 31 de julio por lo tanto no es necesario realizar la vivencia para poder cobrar eso es muy importante para especialmente todos los que reciben mediante la modalidad de abono en cuenta primer elemento ahora en relación a lo por ejemplo de obtener la boleta en forma virtual ellos pueden hacerlo sin ningún problema lo único que tienen que hacer es entrar a la página web www.gestora.bo al icono oficina virtual ahí tienen que realizar la activación de sus credenciales y van a poder precisamente lo que estamos viendo en pantalla y ahí lo que se tiene si vamos un poquito tal vez en pantalla más abajo van a notar que hay una parte que indica que si uno no se ha registrado dice regístrate aquí uno hace clic precisamente en esa parte que dice regístrate aquí y ahí lo que va a ocurrir es que se va a habilitar un formulario mediante el cual hay que ir llenando todos estos datos estos datos por si acaso se cotejan contra nuestra base de datos y al final se va a poder procesar se va a mandar un correo electrónico que donde le va a indicar un password provisional va a ir a otra página donde tiene que cambiar ese password va a volver a entrar a la página y ya va a poder descargar precisamente esta boleta en forma digital si no quiere hacerlo de esa manera también lo puede hacer en nuestras oficinas licenciado muchas gracias un placer y lo vamos a estar convocando nuevamente bueno estoy yo a las órdenes para que podamos aclarar a toda nuestra población jubilada ratificando el compromiso que tiene la gestora de brindar un servicio de calidad bien muchas gracias nuevamente estuvo junto a nosotros el gerente general de la gestora pública licenciado Jaime Durán